Amigos, ¿qué tal? Ya estamos de regreso totalmente en vivo y a todo color para el desenlace de esta función emocionante que hemos vivido el día de hoy aquí en el auditorio Rufo A. Pelemán pelea pactada a 10 rounds, 10 rounds en el peso super pluma. Aquí tenemos a Julio César Cruz haciendo su arribo, su llegada al cuadrilátero, portando la playera del equipo tradicional argentino, el Boca Juniors. Ahí está Julio César Cruz con pantaloncillos rojos y líneas blancas que estará enfrentando a uno de los peleadores más queridos aquí de playas de Rosarito. Estamos hablando de Diego Ortiz Alemana, que está a punto ya de salir al cuadrilátero. También bien apadrinado ahí por el Torito Tinoco y por Urra Maneja, el manejador de este Diego Ortiz Alemán. Ahí está la presentación de El Flaco Alemana. Ya lo decíamos muy querido aquí en el municipio, se hacen presentes los aplausos, se hacen presentes las forras para El Flaco Alemana. Vinieron a apoyarlo el día de hoy su familia y amigos aquí al Auditorio Rufo Apple. Tendrá fuerte contrincante Julio César Cruz el día de hoy aquí ya en esta pelea semifinal. Ya estamos en las peleas estelares a 10 rounds desde el Auditorio Rufo Apple totalmente en vivo por la página. La voz de El Boxeo de Noticias Baja Esports totalmente en vivo y a todo color por la plataforma de Facebook desde el municipio de Playas de Rosarito. Cuando vemos la presentación oficial por parte de mi pariente Pascual Campo Manes Valenzuela, ahí está dentro del cuadrilátero para presentarnos a ambos contendientes. Ahí está en pantalla Julio César Cruz el Chiapaneco que el día de hoy viene a hacerle frente a Diego el Flaco Alemán. La leyenda Cruz así lo presenta nuestro amigo mi pariente Campo Manes y aquí vamos a ver, vamos a escuchar cómo la gente apoya al Flaco Alemán oriundo aquí de Playas de Rosarito. Peleador del año 2022 aquí de nuestro municipio. Ahí está, ahí está la presentación del Flaco Alemán y ahí están las porras que les mencionábamos Diego el Flaco Alemán. 15 victorias, 3 derrotas, 10 victorias por la vía del cloroformo, por la vía rápida, la vía del knockout. Ahí está el tercero en el cuadrilátero dando las últimas indicaciones para ya iniciar con este combate. Recordemos ya el combate semifinal de esta función que la verdad nos ha regalado, pues como dice el nombre, una verdadera guerra en la baja, peleas emocionantes, peleas parejas y que no nos ha quedado a deber nada. Nada, esta gran función que Urbaneja Boxing Promotions nos ha regalado el día de hoy. Comenzamos con las acciones entre la leyenda Cruz y el Flaco Alemán. Mayor alcance para el de Rosarito. Vamos a ver si logra aprovechar eso para imponer su distancia, para mantener ahí ocupado a la leyenda Cruz, manejando el jab de mano izquierda. Julio César, perdón, Diego, el Flaco Alemán. Vamos a ver si lo logra hacer de esa manera. Recordemos que es una pelea ya pactada a 10 asaltos. Estas son las peleas ya estelares de esta función de Urbaneja Boxing Promotions. Cuando vemos a la leyenda ahí tratando de meterse en la guardia del de Rosarito, del Flaco Alemán. Pero rápidamente el Flaco logra ahí, pues... ¡Ah, vean qué buena derecha por parte de Alemán! Cuando estamos mencionando sobre la distancia, se viene esa combinación de dos golpes y Julio César Cruz se encuentra mal, pariente. Ya se encuentra mal Julio César Cruz. Se va la lona Julio César Cruz con ese impacto, ese impacto por parte del Flaco Diego Alemán. Pariente, ya te vas a regresar, ya te vas a regresar. Vas llegando, pariente. Para el Flaco Alemán, me regreso al ring. Más tardaste en llegar, pariente, es lo que ya te tienes que regresar. Contundente, impresionante el knockout que nos acaba de regalar Flaco Alemán. La verdad que lo vivimos aquí de cerca. Un derechazo impactando el rostro de la leyenda Cruz. No cabe duda que este Alemán va por buen camino. Muy buena la victoria que acaba de regalarle a todo su público aquí en Playas de Rosarito. Se acabó temprano, se acabó temprano este combate, señoras y señores. Solamente ya vamos a esperar ahora a nuestro pariente Pascual que llegue al ring para hacer oficial este resultado. Más tardó en subir acá al palco de transmisión, que es lo que se tuvo que regresar. Bueno, Flaco Alemán hizo su trabajo y nos acaba de regalar un bonito knockout aquí para todo el público de Playas de Rosarito. Recordemos que la pelea estelar, la pelea estelar de la noche es entre Francisco, el Chico Mendíbil, Panchito, el Chico Mendíbil. Peleador también muy querido aquí de Playas de Rosarito. Nacido en los Mochis, Sinaloa, pero ya radicado aquí por bastantes años en nuestro municipio. En contra de Brandon Martínez, pelea a 8 rounds en el peso Mosca. Será el combate que cierre esta función. Cuando vemos ahí en pantalla a la leyenda, a la leyenda Julio César Cruz, pues que lo están ahí ayudando, reanimando. Cuando se acerca el flaco alemán, deportivamente, a extenderle la mano. Está siendo atendido por el doctor en turno. El doctor, pues avalado por la H Comisión de Vox aquí de Playas de Rosarito. Vamos a escuchar a nuestro pariente Pascual. Ahí está Diego Ortiz Alemán, el flaco, alzando la mano en el centro del cuadrilátero. Bien merecido para el flaco alemán. Excelente su victoria el día de hoy, mostrando que venía bien preparado a este combate y no dejando dudas de quién era el mejor en esta pelea.